El matrimonio Arnolfini, Jan van Eyck, 1434, óleo sobre madera, 82 x 59.5 cm, National Gallery, Londres. Este enigmático retrato doble, conocido como retrato Arnolfini, está ambientado en el dormitorio de una casa flamenca y es un ejemplo del arte de los Países Bajos. Generalmente suele identificarse la pareja con Giovanni di Nicolao Arnolfini, próspero comerciante de Luca, afincado en brujas, y su esposa Giovanna Semani. Aunque no todos los estudiosos coinciden, como en otras ocasiones Jan van Eyck rubricó el trabajo de manera original e ingeniosa. La elaborada firma latina que observamos en la pared entre la lámpara de araña y el espejo significa Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Las posturas de los personajes y el entorno inusualmente detallado han dado pie a diversas interpretaciones sobre las circunstancias de ambos. Se ha sugerido que el cuadro muestra la boda civil de la pareja. Giovanna no está embarazada, sino que sujeta una falda amplia muy de moda en aquella época. Recientemente se ha apuntado también que podría tratarse de un retrato póstumo, pintado tras la muerte de Giovanna. Los objetos diseminados por la habitación parecen señalar hacia la relación de la pareja, como el cepillo que cuelga del cabezal de la cama y que alude a los deberes femeninos, y la figura tallada en el armazón de la cama, que probablemente sea Santa Margarita, patrona de los nacimientos. Este cuadro nos muestra la extraordinaria capacidad de Van Eyck en el manejo del detalle y la luz. El elaborado espejo, cada lóbulo del cual está decorado con una escena de la pasión, refleja la visión posterior de la pareja y a dos figuras de pie en el umbral de la puerta. Una de ellas podría ser el artista, tocado con un turbante rojo.